Bienvenidos al décimo programa de Rakota Aroncha, vuestra tertulia de baloncesto. Hoy hablaremos del super victorión contra CSK de Moscú con dos prórrogas, la victoria que acaba de suceder aquí en la fonteta contra Real Betis y también haremos una previa, una extensa previa de la Copa del Rey que va a empezar este jueves en Madrid contra el Real Madrid. Antes de nada voy a presentar los tertulianos de Rakota Aroncha. Empiezo por mi derecha con Onofre Gasen, ¿qué tal? Nada, una semana feliz desde el punto de vista de Valencia Basket y con muchas ganas de comentar con vosotros. Muy bien. Raúl, Raúl Rodenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Bueno, de igual modo, una semana salvada con dos con dos victorias de mérito y bueno, pues a comentar un poco también esa previa de la Copa del Rey que ya se aproxima. Pues sí, la verdad es que voy a poner la cámara mejor, si no refleja. Nada, la verdad es que una semana pues con un 2-0, la verdad es que ganar contra el CSK de Moscú, aunque venían pues con bajas de Milutinov y Senghelia, nosotros también íbamos con baja y es una gran victoria. La victoria de hoy siempre es un partido complicado contra el Betis después de una victoria, de un partido muy duro y también pues mira, la Copa del Rey está ahí con un Madrid que está un poco en horas bajas, así que se avecina también una muy buena semana. Me gustaría empezar preguntándoos algo, o sea, ¿cuántas veces visteis perdido y ganado el partido contra el CSK? Porque yo creo que viví en un bucle constante de cuatro, seis, ocho, diez veces de lo perdemos, lo perdemos seguro, esto se nos escapa, se nos escapa y mira, por suerte la moneda cayó de pie, ¿no? Y cayó para nuestro lado, pero la verdad que teniendo a Mike James delante no era fácil sacar. Yo por mi parte decir que antes de empezar el partido tenía claro que no quería un final apretado contra CSK y contra Mike James por lo que podía pasar, pues menos mal, ¿sabes? Porque dos prórrogas, tuvo Mike James dos tiros para ganar el partido, ambos los falló por suerte, me refiero tanto en la segunda prórroga como al final del tiempo reglamentario y bueno, pues la moneda cayó de nuestro lado como podía haber caído del suyo. Dicho esto, pues es una victoria que la Euroliga tiene que darle un chute de adrenalina y demorada de equipo para intentar sacar el turmalet que comentábamos hace una semana. Difícil, muy difícil, sigue estando muy difícil la Euroliga, es una Euroliga que para entrar al top 8 pues ya te tienes que ir prácticamente a las 19 victorias, pero imposible, pues bueno, eso la última palabra la tiene el equipo, así que bueno, pues mientras tanto estaremos apoyando a muerte y a ver si hay suerte otra vez. Sí, aprovechando el comentario que ha dicho Nofre, yo vi el partido perdido antes de llegar a la primera prórroga, pero al empezar a la primera prórroga creo que el CSK creo que se pone a 5 o 6 puntos por delante, no sé si me falla la memoria y ahí dije, hostia, parece que Valencia había acabado mejor el partido, los minutos reglamentarios, pero yo digo, hostia, aquí ya han llegado al tope, pero mira, al final una segunda prórroga y al final, y mira, con un Kalinic soberbio, la verdad es que lo de Kalinic en la prórroga fue algo increíble, ya no solo en todo el partido, sino al final, y mira, decantó la victoria, así que nada, es que fue un partidazo. Si queréis empezamos antes del partido contra el Betis y bueno, empezamos primero contra el Betis y luego ya analizamos el CSK, porque aquí tenemos un poco lo que han sido las estadísticas del partido, un 89-81, en el que ha empezado el partido un poco flojo, la verdad, la dinámica, pues como siempre, un partido muy duro al inicio del partido, pues las piernas están un poco cansadas, han salido los teóricos titulares, sí. Pero y esto porque, o sea, no entiendo la, estoy leyendo por Twitter que la gente está muy consciente de que el equipo está cansado, pero a mí me gustaría recordar que esta semana solo hay dos partidos, cuando normalmente puedes tener tres, o sea, no veo esa justificación aunque hayan habido dos prórrogas, que al final es como un cuarto más, vale, en eso sí que podemos darle la razón y además fue un partido muy exigente, pero aún así, o sea, no, no, no acabo de ver cómo hoy sí justificamos que el equipo está cansado y otros días. Es que es lo que comentan, mira, Jaime Marchi y Sirdumene, que un saludo a ambos, que si no tenemos cerveza ni Gintoni ni nada, pero hoy es día perfecto, si no, en el descansito cojo una cervecita y recargamos pilas. Pero sí, es lo que comentan los dos, que la mitad de la veería es tremenda. Un saludo, Carlos, por seguirnos. Eso, que la semana es muy buena, pero la rotación... Teniendo en cuenta el partido de CSK, por ejemplo, hoy la veería juega 28 minutos, cuando contra el CSK juega 28 minutos también. Pre-Pilic ha jugado 24, cuando contra el CSK juega 32 minutos. Y tienes a Derrick Williams, 8 minutos, 8.43. No sabemos si es un problema de las rodillas o es un problema que no está ahora mismo en dinámica, pero es un poco cuestionable. Pradilla 11 minutos, solo ha jugado un ratillo al segundo cuarto y entre en tercero y cuarto. Puerto 14. Entonces, el partido de hoy, ¿creéis que debería haber jugado más minutos gente como Pradilla, Puerto, incluso Millán Jiménez o Guillén Ferrando, porque al final son los jóvenes? Y no haber cansado tanto a la veería, que ya llevan un tute de minutos importante. No sé, es... Vamos a hablar de eso. Por dar mi opinión un poco sobre el partido, creo que este partido viene claramente condicionado por lo que pasó el jueves con ese partidazo que vivimos contra CSK. Entonces, bueno, hubieron seis jugadores, si no recuerdo mal, superando los 28 minutos, que es una salvajada, si no eres un equipo de Dusko Ivanovic, y nosotros no lo somos. Nosotros somos un equipo de rotaciones de Excel, que cuando sobrepasan un minutaje, pues salta la celda y lo marca ahí en fosforescente. Dicho esto, yo he empezado el partido de hoy enfadado de verdad. Y, bueno, lo he empezado, por no mentir, lo he empezado motivado porque yo cuando se fichó a Derrick Williams allá por verano, que, pues bueno, decimos, hostia, número dos del draft, tal, atlético, me gusta el perfil del fichaje. Pues yo le veía un tío muy rápido que hace el cuatro, que te puede cubrir incluso el cinco, pero que también te puede cubrir el tres. Y llevaba toda la temporada deseando verlo en esa posición. Y hasta hoy, día 6 de febrero, no lo había visto. Y lo he visto ocho minutos. Ocho minutos en los que le ha llegado el balón al poste bajo, que es donde tiene la ventaja, una vez. Una sola vez. Yo creo que con esto está dicho todo. No creo que el equipo sepa buscar cómo y dónde puede hacer daño Derrick Williams. Y, bueno, creo que lo tenemos en el partido de hoy. Lo poco que ha jugado ha sido claramente infrautilizado. Quiero creer, como dice Jaime, que, bueno, que es un problema de las molestias que arrastra, de lo poco que ha jugado y de lo mal que está jugando. Quiero pensar que es por eso. No lo sé. Ojalá. Porque sí que es cierto que me está dejando unas sensaciones realmente malas. Muy malas. Vino para ser, pues junto con Bojan Dublevich, asumir galones. Y nada más lejos de la realidad, sinceramente. El equipo, bueno, esperaba para hoy una rotación mucho más amplia. Mucho más amplia en el sentido de darle minutos a los menos habituales. Y yo creo que eso nos ha visto. O sea, Laverie llevaba un mes con un claro bajón de rendimiento. Precisamente por eso, por la sobrecarga de minutos, de tener que suplir a Duby. Y, bueno, hoy se ha cascado otros 28 minutos. Creo que si tienes a Jaime Pradilla en el primer equipo, es para darle minutos. Y porque piensas que tiene nivel para estar en el primer equipo. Y si no tiene nivel para jugar contra el Kosur Betis, con todos los respetos del Muda hacia el Kosur Betis, pues entonces hay que preguntarse para qué lo traes. Más allá de una posible inversión de futuro. Y dicho esto, os dejo hablar y saber un poco vuestra opinión al respecto. Lo primero que dirías, Raúl, no te enfades, que llevamos dos victorias seguidas. No, no, no. Antes de nada, dejar claro que, oye, contento, ¿no? Lo siguiente. O sea, creo que en ACB, bueno, el equipo ha hecho una racha que hemos igualado a Niki Bukovic ahora, ¿verdad? O la hemos pasado, no lo sé. Son dos victorias seguidas, ¿no? Bueno, es una racha impresionante. Y en Euroliga has conseguido, pues, lo que era un win or go home. Y has conseguido un win y te toca a otro en la siguiente jugada. ¿No, Fred? Yo, por aportar mi punto de vista sobre Derrick Williams, o sea, también estoy preocupado, como dice Raúl. Pero me parece que es como el precio a pagar por fichar a este tipo de jugadores. Al final, sabes que es un jugador que en el Bayern tenía un papel muy protagonista, que en Fenerbahce estuvo un año, Fenerbahce el año pasado tuvo un año bastante malo, ¿no? Donde no rindió a su nivel. Y viene aquí a jugar un equipo coral donde tienes que pasar un peaje de adaptación, ¿no? Y yo creo que es lo que le está pasando. Y aunque por momentos pueda sacar su talento, esto no es cosa de media temporada, sino es cosa de tener un estilo de juego, ¿no? Que es el que propone Valencia, o no tenerlo, ¿vale? Como si un día fichamos a Mike James, pues encantados de que juegue Mike James. Pero cuando pongas a Mike James a dar asistencias en formato Valencia, seguramente en algún punto se pueda producir fricción, ¿no? Entonces, pero bueno, como no es el caso, no vamos a debatir sobre esto. Y sobre Pradilla, yo lo único que puedo decir es que creo que es muy fácil por nuestra parte ahora decir, ¿no? Es que Puerto y Pradilla han jugado menos de lo que deberían y puedo estar totalmente de acuerdo. Pero es que toca decidirlo cuando juegan, ¿no? O sea, mientras está sucediendo el partido. Y la verdad es que el partido de hoy, hasta el final del, creo que ha sido tercer cuarto o cuando empezó el último, o sea, no se ha acabado de romper, ¿no? Ha estado bastante parejo. Y yo creo que ese ha sido el motivo por el cual no ha jugado Pradilla, no ha jugado más Puerto. Y por ejemplo, la parece que tampoco han tenido minutos los dos que completaban la convocatoria, Guillén Fernando y Millán Jiménez, que también creo que hubiesen podido tener minutos si hubiésemos tenido un partido holgado. El tema que veo ahí es, joder, Pradilla ha jugado más minutos en otros partidos de temporada, contra rivales más complicados. Tampoco nos olvidemos. Entonces, habiendo demostrado que en esos partidos también ha rendido bien, ahora que juegue 10-11 minutos contra Betis, por mucho que el partido al principio, por ejemplo, estás 10 abajo, luego al principio el tercer cuarto vuelves a estar 10 abajo, ¿vale? Pero creo que... Me llama la atención, ¿eh? Porque además es que ni Lavería estaba teniendo su día, ni mucho menos David Williams, y Kalinich estaba sentado, estaba fuera del convocatorio. Entonces, pues eso, yo creo que Pradilla hoy era minuto de... Pues tú tienes el partido importante el jueves, Copa del Rey. No porque este sea menos importante, pero al final vas con una dinámica mucho más positiva. Vienes de un partido complicado y yo creo que es para dar minutos. Por ejemplo, Dudlevic tiene que jugar los minutos que ha jugado porque viene de estar de lesión, por ejemplo. Marine Comits yo creo que también. Pero Prepelic, que también está muy acertado al triple... Claro, ¿qué haces? Cuando estás tan acertado le bajas los minutos o no lo pones después. También a lo mejor lo hubiéramos criticado. Es decir, es que ahora que está en racha lo sientas al banquillo. Pero en el lugar de Lavería y Pradilla, por ejemplo, yo creo que Lavería podría haber jugado 8 minutos menos y Pradilla 8 minutos más. Y yo creo que tampoco se hubiera resentido el equipo tanto. Luego Puerta juega 14 minutos. Bueno, algún minutillo a lo mejor podría haber jugado más porque creo que ha defendido bastante bien. ¿Cómo lo habéis visto a Puerto? A Puerto lo he visto defender... Es que el primer cuarto no lo he visto, pero creo que ha entrado después, ¿no? Ha entrado a partir del segundo, creo. Yo creo que ha defendido bastante bien y tiene soltura en ataque. A ver, soltura de recibe y tira, no se pone nervioso cuando tiene que tirar, tiene algunos recursos buenos. Es verdad que le falta un poco, pero estos partidos son importantes para él, para que pueda jugar. A ver, hay que dejar claro que estamos hablando de dos jugadores, especialmente en el caso de Puerto, pues por hacer. Yo a Puerto hoy lo he visto verde. Lo he visto realmente verde. Me ha metido un triple que, bueno, hay que tener valor y coraje para asumirlo y me ha metido bien, pero luego sí que ha tenido algunas penetraciones que no sabía muy bien y se ha metido en la boca del lobo con todos los kilos que tenía Betis en la pintura. Cuatro faltas en defensa. Sí que es verdad que yo creo que el mayor activo de Puerto, aparte de la defensa, es que es un Tornekamp o un Kalinic, que no da un rebote por perdido. Eso hay que ponerlo en valor y yo creo que debe de ser la seña de identidad de este jugador. Pero hoy sí que lo he visto. Haciendo un poco la reflexión esa, Raúl, ¿estará aprendiendo Puerto de Kalinic este año? ¿Le habrá venido bien, no? Como compartir. Claro, claro. Ponsarnau dice que están en constante aprendizaje y yo no tengo duda de que Kalinic es el mejor maestro que puede tener. Ha caído el primer palito para Ponsarnau. Ahí va. Estamos aprendiendo. Rhythm, go with rhythm. No, pero sí que, a ver, Puerto, es partido, ese acierto se equivoque. Son partidos que tiene que jugar y minutos que necesita para aprender. Por mucho que los entrenamientos, este con Kalinic, los partidos son los partidos, ¿sabes? Pero Borja, vamos a hacer un llamamiento, ¿no? A todos esos que están ahí en su casa viendo, pues que se mojen y que digan que qué les parece. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí, ahí. Ojalá, vamos, cojaros. Sir Domene, deja de sostener un poco el Gintón y en un momento. Yo lo pongo por aquí. Mira, mira, para que quede registrado. Ahí, ahí estamos. Que quede en el chat. No, pero es eso que yo creo que necesita minutos y yo creo que estos partidos son importantes de que juegue independientemente de que a lo mejor a un partido que los ha tenido acierte dos triples desde las esquinas con bien, que haga penetraciones. Yo creo que tiene que ir entrando en juego. También destacaría que nos ha pasado ante Sonofre. Es el partido, brevemente, el partido del EVA con Gilmar Henningson. Gilmar Henningson. Complicado. ¿Es hijo de quién? Hijo de Henning. ¿De Henning? ¿Quién es Henning? Pues un islandés que a saber de dónde ha salido. Pero sí, ha hecho 43 puntos, tres rebotes, una asistencia, dos robos con 48 de valoración. ¿43 puntos? 43 puntos. Un partido de 40 minutos, confirmamos, ¿no? O sea, no han jugado a 48 minutos ni han hecho nada. Hombre, han ganado de 36. Entiendo que no ha ganado 36 en la prórroga. Pero bueno, es un jugador que está dado de alta, creo que en la Euroliga, como jugador de formación. Pero aún no ha debutado en Liga con Valencia. No sé si ha llegado a estar alguna convocatoria, pero es alguien a tener en cuenta. Porque, a ver, en EVA tienes que ser también bueno para meter 43 puntos, ¿sabes? 6 de 8 en triples y 10 de 11 en tiros de 2. No es alguien que ha fallado muchos tiros, ¿sabes? Así que está muy bien. También, mira, comenta Jaime Martz que lo siente por Raúl, pero yo pienso que hoy no ha estado mal. Energía en defensa, aportación en rebotes y en ataque no tan mal. Yo opino también un poco por ahí. Yo creo que, a ver, se le ven las costuras, ¿no? Pero yo creo que ha rendido, por lo menos en defensa, sí que es verdad que con cuatro faltas, pero me ha gustado dentro del contexto. También es que, o sea, a veces pretendemos que todos los jugadores hagan un uno contra uno y un fade away y con canasta. O sea, no necesitas que todos los jugadores hagan ese tipo de juego y si no, que nos lo diga el bueno de Nikita Kurbanov, ¿no? O sea, cada uno puede aportar en lo que puede aportar. Tanqueta Kurbanov. Yo, Jaime, gracias por mandarme a la mía. No, no, de verdad. Me gusta que haya este debate porque al final el baloncesto, aparte del resultado objetivo que hay, que es el marcador, pues creo que lo bonito que tiene este deporte es eso, que es subjetivo y que hay veces que los jugadores aportan cosas que no lo reflejan ningún dato objetivo. Y creo que el mayor activo de puerto, como he dicho, es ese, es que la intensidad y un poco el… Lo dijo Ponsarnao a principios de temporada, que en lo que es el físico, que Josep siempre ha sido un súper dotado. O sea, que allí no tenía muchas cosas que mejorar. Lo de Jaime que mejorar supongo que son otras cosas, ¿no? Sí, no, es un jugador que, aparte del 3, pues el 2 o incluso ir a anular al base rival, como lo vimos segundos puntuales contra Mike James, pues te lo pude hacer perfectamente. A Jaime le recuerdo un poco a Claver, a mí también un poco a Sastre en ese sentido, de un buen defensor de perímetro y creo que puede llegar a ser un jugador útil de rotación en un equipo como Valencia. Es verdad, un poco Claver, un aire tiene a Claver. Sí, que no mete nada de fuera. ¡Qué cabrón! No mete, ¿eh? No, no, no. No tiene malos porcentajes, la verdad. Sí, no, no, no. Dicho esto, o sea, para nada soy hater de Josep Puerto. Me parece un jugador que realmente va a ser útil en el futuro no tan lejano de Valencia. Y evidentemente está dando ya, cuando juega yo creo que siempre da esa rotación un poco de que no desentona y eso ya es importante. Sí que es verdad que desde mi punto de vista hoy lo he visto algo perdido en ataque, pero en la intensidad, que yo creo que es su mayor activo, siempre lo veo metido y eso es un punto muy posible. Y una pregunta, y os hago una pregunta, porque Josep Puerto, o sea, me niego a que la valoración de Josep Puerto lo hagamos en base a un Valencia-Betis, ¿no? De un sábado después de un CSKA-Valencia. Lo que os quería preguntar es, ¿creéis que Puerto ha mejorado desde agosto, que empezó la pretemporada, hasta aquí? Ah, no sé si ha mejorado, a ver, hostia, a ver, yo creo que sí que por lo menos en Liga ha jugado algo más de lo que parece también. Y yo creo que como defensor y como jugador que he liberado tira y las mete, sí que lo he visto bien. ¿Mejor de cuando empezó? Tampoco mucho mejor, algo mejor. Tampoco destacaría una gran evolución de, juega, hace unos crossovers, uno contra uno. No sé ese estilo de jugador, creo yo, pero sí que aporta esa defensa extra y esa intensidad. Yo creo que en los dos o tres partidos que creo que jugó con el Tao Castello este año, se iba a... era un anotador. O sea, a mí me sorprende, he visto lo que le he visto, pero sí que metió sus 20 puntos en más de un partido. Por eso digo que recursos ofensivos tiene que tener también. Aquí lo hemos visto normalmente un poco en la esquina o asumiendo algún tiro exterior y sí que es verdad que de vez en cuando pues yendo hacia canasta. Pero no le hemos visto, yo personalmente, y me voy a mojar, no creo que le haya visto progresión desde que lo repescamos de Castello. Y he mencionado lo de esa sesión porque creo que ahí quedó demostrado que es un jugador que puede ser útil también en ataque, más de lo que se le está ofreciendo ahora o se le está dejando hacer ahora. Sí, sí. Destacaría que lleva un 7 de 3 en triples en liga, un 53,8%. No está mal, la verdad es que, joder, normalmente los jóvenes cuando empiezan o entran los primeros partidos del 20% no pasan, la verdad, porque obviamente es un juego mucho más físico y no están acostumbrados. Sí que es verdad que lleva un 3 de 11 en tiros de 2, pero bueno. Yo creo que 3 puntos, un rebote y medio por partido, 10 minutos de media, ha jugado en 11 partidos de liga, bueno. Tampoco son malos números para alguien que viene del EPP y que ha estado fastidado por lesiones. No recordemos que ha tenido muchos problemas de espalda también. Nos dice Jaime que 3 triples en toda la liga, los mismos que prepelich en 2 partidos, correcto. Pero es que, Jaime, entre que se los tire puerto o se los tire prepelich, vamos, yo lo tengo claro. Es que se los tire puerto. No, pero prepelich, claro, a hacer un resumen rápido, prepelich que lleva. A ver, 85 en liga, que no está mal. Y en Euroliga es que, claro, contra el CSKA hizo un 5 de 13. En Euroliga lleva 126 tirados. Se ha cascado más de 200 en liga y Euroliga. Es el quinto jugador que más ha tirado y más ha metido. Así que es una cifra muy buena. ¿No os parece que prepelich se está consolidando como referente de este equipo más allá de Dubelich? Porque yo creo que, no sé si es por su carácter, por su personalidad, o porque simplemente es muy bueno. Pero a mí me parece que está asumiendo esos tiros, que eso no es nada fácil. Cuando ya es un equipo de encima en su primera temporada. Y además, aunque sigue teniendo algún momento de ida. Por ejemplo, ya ha tenido un par de pérdidas un poco seguidas que siempre yo creo que se le critican. Para mí es un jugador que está respondiendo por encima de las expectativas que yo tenía a principio de temporada. O sea, yo pensaba en prepelich como un tirador. Como un jugador que venía a jugar sus 15-20 minutos y teniendo sus 4-5-10 tiros a lo máximo por partido. Pero es que se está diciendo como no vaya con cuidado Dubelich, lo va a pasar por la derecha. Está siendo un líder, pero no está abusando de tener tanto protagonismo. Sí, no es el mismo de la Peña. Totalmente. Es otro distinto. Porque de la Peña jugaba 30-35 minutos y se tiraba hasta las zapatillas. Aquí no ha sido un partido en el que a lo mejor ha tirado 10 triples y ha fallado 9. Si los ha tirado es porque ha estado acertado casi todos los partidos. Y a nivel de asistencias me está gustando muchísimo. El pase de gancho que hace siempre a una de las esquinas me parece increíble. Y abre mucho el campo y tiene una visión de juego espectacular. Yo creo que es un jugador que se adaptó prácticamente desde el principio a un nuevo rol del que tenía, como dice Jaime, en la Peña. O sea, es un jugadorazo y como dijimos hace no mucho, es un alivio saber que tiene contrato la temporada que viene también. ¿Tendrá cláusula NBA? No creo. No es perfil NBA. Y a mí me sorprendió Matt Thomas porque tampoco le veo perfil NBA a Matt Thomas. Le veo más perfil tirador puro de rotación, pero que Prepelitz también lo puede ser. Lo que pasa es que Prepelitz yo creo que sí que necesita estar más cómodo en un equipo. A mí lo que más me ha sorprendido de Prepelitz, más allá de que no solo es un tirador y que se tira hasta las zapatillas, es su actitud, su actitud defensiva, un rol que ya adoptó en el Eurobasket del 17 con Eslovenia y que aquí le hemos visto que muchas veces sí que está metido en defensa. Y tener un tirador así es una pasada. Dicho esto, el recurso que está utilizando con Sarnau ahora, unido también a la baja de Saneme, de colocar a Marinkovic al 3, esa pareja exterior, Marinkovic-Prepelitz. Está funcionando muy bien. Eso es pólvora pura. Tener a Marinkovic de vuelta y que poco a poco se vaya cogiendo después de tres meses parado. Y que hoy ha metido 3 de 4 en triples, me parece. Pues oye, es una muy buena noticia. Sí, porque hoy Marinkovic ha hecho 8 puntos, pero hoy 14 contra CSKA 8 y Prepelitz hoy 18 y contra CSKA 22 puntos. La verdad es que mola ver a gente que está enchufada, sobre todo que sea una amenaza exterior, porque en muchos de los partidos lo que ha pasado es que también se ha cerrado el aro, no metes y cuando no metes el juego no fluye. Es una de las diferencias de que estos partidos los ha sacado y otros no tanto. Raúl nos va a comentar los resultados de esta semana, de la encuestita que... Sí, dime. Y mirándonos como... Yo creo que esa tiene que ser la seña de identidad de los directores de Raco Taroncha. A ver, siempre puedo quitar a Ponsarnao y meter a Kalinich. Yo lo dejo ahí. Bueno, tú deja a Ponsarnovic ahí. No, 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 vamos a poner a Kalinich. Hoy toca estar con Kalinich. Kalinich joven, afeitado, con su pelete. Un saludo para Nicola, que seguro está viendo este streaming. Hombre, el español lo deminará seguro y ahora un sábado con la supuesta lumbagia aguda, Raco Taroncha lo mejor. A lo mejor le hace daño la espalda a un mar. Eso hay que comentarlo porque a mí me parece, y por abrir un debate me parece raro que Valencia más que sea comunicado diciendo que tiene lumbagia aguda cuando todo el mundo que tiene Instagram ha visto a Kalinich en el edificio más estrecho de Europa me parece esta mañana y cuando también hemos visto que estaba sentado en el, bueno, al lado del banquillo con los otros, bueno, con las otras bajas y yo creo que si un jugador como Nicola Kalinich tiene lumbagia aguda, está en su casa reposando al máximo. Ya tiene lumbagia. A ver, yo creo que no. Se dio unos buenos leñazos contra el CSK. La verdad es que es eso, pero yo creo que es cierto. Nos ha seguido Dafiti. Un saludo a Dafiti. No te conozco, pero ahora escríbenos y te conoceremos un poco más. Y nada, lo que decía de la encuestita, Raúl, ¿cómo ha quedado esta semana? La semana pasada os preguntábamos en Twitch en directo por posibles cupos que puede optar Valencia a adquirir. Y bueno, preguntamos puntualmente por tres nombres en concreto. El primero de ellos es Jonathan Barreiro, de casa de Monsaragoza. El segundo, Xavi López Araústegui, de la Peña. Y el tercero, Tyson Pérez. Y la encuesta con, no sé si lo tienes ahí a mano, Borja, pero no sé si fuisteis más de 60 personas los que votasteis. Y coincidisteis en este caso pues con lo que digo yo, con el que manda. Y bueno, era un poco optar por el español que juega en el Andorra, que es nosotros de Tyson Pérez. Yo creo que en este caso pues el 64 votos, lo vemos ahí, en 50%. Y básicamente yo creo que es un poco por el físico y pensando un poco a esa plantilla, perfil Euroliga, que es a lo que debe optar Valencia. Un saludo a Alex, que está por ahí, que ya nos viene con temas de glumbalgia y justificando a Kalinich. Me ha hecho gracias el comentario de Alex. Realmente tiene toda la razón Alex, un saludo. Porque, a ver, desde el minuto uno, cuando el equipo está peor o lo que sea, se carga el equipo a la espalda y pa'lante, ¿sabes? Así que nada, yo creo que la temporada de Kalinich es espectacular. Un saludo, Gem. Ese 2 más 1 contra Golomboy nos salvó, ¿eh? Voy a intentar poner las mejores jugadas del partido contra CSK. Porque si lo suben en YouTube, se puede subir aquí. Si no, pues que nos baneen y nos creamos otro canal. Ya está. Un charranbo. Borja, aquí pagamos los derechos como buenos amaritanos. Es verdad, es verdad, ¿eh? Joder. Los pasen la factura del otro. Los 10 euros al mes, aquí. Pues mira, aquí lo tenemos. Uno de los mejores pivotes en ataque de tu grupo. Una cosa, y por cerrar el debate de los cupos, entonces estamos dispuestos a fichar un cupo, claro, sin ningún tipo de experiencia en Euroliga, ¿no? Pero luego para competir en Euroliga por el Topocho. Yo es que creo... Esa es la pregunta, ¿eh? Porque me parece que luego nos hiciremos Topocho y no sé si... El tema es, ¿cuántos españoles, cuántos cupos hay en Euroliga Topocho? Ninguno. ¿Disponible? ¿Quién o Colombo? Es que, claro, ese mercado de cupos... Sí, sí, está limitado. Claro. En Barça, el que a lo mejor estaba un poco más disponible es Roland Schismich y no lo quisieron largar. Alberto Oliver. Hombre, por ficharlo lo fichamos, ¿sabes? El mestre, ¿no? ¿Cómo le llamaba Jaume? El mestre. El mite, el mite. El mite, el mite. Hombre, a ver, está la leyenda de Tárrega y el mite, que es Oliver, imagínate. La leyenda para algunos, para otros tiene que ser... No, pero ahora fuera de bromas, la verdad es que el reto Oliver es muy mite, ¿eh? A ver, es un mito de una hostia. ¿Cuántos tiene? 41 o 42 años ya, ¿no? 41 o 42. Y que siempre hace una jugada por partido que es la hostia, ¿sabes? Porque es así. Entonces, no sé. Mira, mira. Lo comentó Pedro Martínez en algún sitio que le he visto, que conocen hacer un Alberto Oliver, que es cuando quedan pocos segundos y el defensor de un exterior, en este caso Alberto Oliver, se va a comerse al que tiene la bola en ese momento. Voy a parar. Desentenderse de tu hombre e ir a hacerle el dos contra uno. Eso es un Alberto Oliver. Sí, sí, sí. Dicho esto, queda claro por qué se le llama el mite. Voy a, mira, voy a poner este vídeo. Por otra vez, esa jugada defensiva de Van Rosso. Esta jugada a 0,5 para que veáis el tremendo tapón que le hace Mike James. Espectacular, ¿eh? Es una cosa increíble. Yo creo que Sam se lo va a poner en casa, en bucle, pero vamos. Me parece algo estratosférico, ¿eh? No, pero eso no es coincidencia, ¿eh? Eso es porque Van Rosso habrá visto una y mil veces hacer esa jugadita a Mike James, pero desde analizarlo. Y le tienes que anticipar a su movimiento. Si tienes que moverte igual de rápido que lo hace él, no es imposible. Y porque tiene un paso lateral y un paso y un step back excelentes, Mike James, la verdad. Y aquí, cuando falla el primer tiro libre Hermansson, dije, hostia, ya se ha puesto nervioso. No puede ser. Pero se defendió muy bien, la verdad. Y ya la segunda prerroga sí que llegaste por delante al final. Lo que pasa es que aún así Mike James, pues lo de Mike James fue la hostia, la verdad. Porque creo que hizo... Que fin es la línea, ¿verdad? Entre la victoria y la derrota en este tipo de partidos. Sobre todo y con gente así. Porque un Will Beck y un Mike James te sacan. Pero tenemos a un tal Nikola Kalinic que el partido que hizo ya fue totalmente increíble. Este triple podía haber entrado. Porque al final vas 105-103 y tira. ¿Sabes? Fue la choperudeta, tío. Ya está, no hay que darle más vueltas. Ese partido se puede haber ganado como se puede haber perdido. Se ganó de puta madre a seguir. Dicho esto, ¿qué tenemos por ver? Y no veis ahí, o sea, por... Tenemos que valorar al equipo en función de si entra el triple de Mike James o no. Es que a mí me parece muy injusto con los jugadores. Pero el club sí que valora dependiendo de si metes una cana hasta uno en un partido determinado. Correcto. Pero de ahí a entender el básquet... Eso ha pasado, ¿eh? A mí también me pasa eso. Yo soy el primero que me pasa de... Ostras, pues perdemos y estamos todos que queremos echar a Jaume. Y miramos el hilo de Valencia básquet y tronto insultos y... Por ejemplo, la diferencia de un partido como contra CSKA que puedes perder de uno... En el último segundo, igual que Zalgiris, son las sensaciones de partido. Porque creo que contra CSKA jugaste mucho mejor que contra Zalgiris. Contra CSKA sí que te hubieras merecido ganar. Y contra Zalgiris, si hubiera sido al revés, no te hubieras merecido ganar igual. Creo que es muy impresionante a lo largo de lo que es el partido. Pero esas sensaciones las tenemos también porque sabemos que CSKA es un equipazo. Pero aún así jugaron mejor, ¿eh? Y defendieron mejor que contra Zalgiris. Pero estás valorando también un poco el esfuerzo de tu equipo a la hora de poder igualar, incluso superar, a un rival que no deja de ser el último campeón de la Autoriga. Venía con bajas, sí. Totalmente. Y nosotros también. Claro, claro. Le faltaba Minutinov, Schenghelia y Will Clyburn. Casi nada, ¿eh? A ver. Sí, yo creo que aunque hubiéramos perdido ese partido, en la prórroga se podría haber perdido perfectamente. Yo creo que la gente hubiera estado jodida. Jodida pero contenta. Jodida pero orgullosa. Y yo creo que eso es lo que se le pide a Valencia. Lo que no se le puede pedir nunca es jugar en el OACA como jugaste. Eso no. Pero si tú compites y lo dejas todo, oye, es entendible que puedas ganar o que puedas perder. ¿Queréis que comentemos algo más o pasamos directamente a la previa de la Copa? Yo creo que hay que pasar a ese torneo tan bonito que viene, ¿no? Sí, hombre. Pues como hemos comentado, aquí tenemos el cuadro de la Copa del Rey 2021, que empezará con el partido del Lenovo Tenerife, nuevo patrocinador del que era el Iberostar Tenerife, ahora es Lenovo, contra San Pablo Burgos, que es un partidazo, la verdad. Aunque son todos partidazos de Copa, pero aquí hay máxima igualdad y yo creo que se verá un partido bonito. Madrid-Valencia, casi nada. Baskonia-Juventud y Barça-Unicaja, que yo creo que el partido más flojo será el Barça-Unicaja. Pero bueno, ¿cómo veis la Copa? Así, sin anestesia. Pues empiezo yo, si queréis, a priori me alegra que no nos haya tocado en el lado con Barça y Baskonia, porque pienso que son equipos, a día de hoy, a un partido incluso más peligrosos que el Madrid. Y me explico, yo creo que el Madrid, aunque sí que tiene un plantillón y sigue teniendo a Tavares y que marca muchas diferencias y que va a ser muy difícil, creo que es un rival que le podemos meter mano y a un partido cualquier cosa puede pasar. Entonces, ganando al Madrid, que si el equipo lo logra y saca esa victoria enfrentándote en semifinales a Tenerife o Burgos, yo creo que tenemos opciones de estar en la final. Si eliminas en cuartos al Madrid, que, como digo, creo que es un equipo un poco venido a menos respecto a la época Campazzo o antes. ¿Raúl? Yo, por mojarme, creo que el que gane la eliminatoria entre Valencia y Madrid va a ser el campeón de la Copa. ¡Uh! ¡Uh! Así, así. A cara perro. El Madrid viene en un momento de forma, como ha dicho Nofre, ya que ya no es el Madrid con Campacho. Está tocado, está realmente tocado. El otro día Vasconia le pasó por encima y recordemos que Vasconia venía de una racha de Neuroliga mala. Salvo ganar a Valencia, sí. Sí, exacto. Claro, no, no, pero hablando claro, Vasconia ya vimos, sabemos lo que es Vasconia. O sea, no sorprende a nadie. Y le ganó de 20 puntos en casa, como lo hicimos nosotros. Coincido contigo, Borja, con el tema de que la eliminatoria más desigual es ese Barça-Unicaja. Unicaja da pena, da pena total. Empezó a sonar Greg Monroe, empezó a sonar Devin Booker para reforzar la pintura. Y pasa Unicaja, sacaremos este corte, ¿no? Hombre, yo voy a hacer un corte ya. Unicaja, campeón de la Copa del Rey y no con la habitación. A ver, si gana el Unicoja, el Unicoja, digo. Sí que están cojos, sí. A ver, un poco cojo de alguno, sí que está. El Unicaja, el Unicaja. Hombre, si gana la Copa del Rey, me rapo o me tiño el pelo de verde, ¿sabes? Y yo lo dejo grabado. Una de las dos, ¿eh? O me rapo o de verde. A lo mejor prefiero un Unicaja a partir del jueves. Hombre, ya que nos haitean algunos de Valencia, pues ya los de Málaga ni te cuento, ¿sabes? Pero sí que, a ver, sería un sorpresón. Primero ya ganas al Barça, luego ya ganas al Bascón y a Guadjuventud. Yo creo que Bascón y a Guadjuventud va un paso por encima. Y a luego llegar a la final. Yo creo que no. Antes de pasar a hacer unos recordatorios de la Copa, que hay unos vídeos que tenemos preparados, ¿cómo veis los cuartos y luego las hipotéticas semis y la final? ¿Qué cruces os esperáis? Es difícil. A priori, el Tenerife-Burgos lo veo igualadísimo, pero muy igualado. Incluso me canto un poco por Burgos. Creo que los veo un pelín por encima de lo que venía siendo Tenerife. Tenerife, recordemos que fue a pista del Cuscoa y Palmo hace no mucho. O sea, creo que no están tan fuertes como Burgos. En nuestro cruce, pues evidentemente Valencia se va a llevar la victoria, sin duda. Bueno, Juventud-Vasconia. Yo creo que, quiero pensar que puede dar la sorpresa a Juventud, pero la realidad es que va a ser bastante difícil, porque Vasconia, a este tipo de torneos, yo creo que son equipos más peligrosos y quedó demostrado también en la fase final del año pasado, ¿no? En un torneo corto. Y Barça-Unicaja, como decís, aunque me gustaría que ganase Unicaja por lo del pelo de Buja, me parece que el Barça se va a llevar la victoria con Clarín. ¿Y la final, Onofre? Bueno, sería Semis-Burgos-Valencia-Vasconia-Barça, ¿no? Burgos-Valencia-Vasconia-Barça, correcto. Burgos-Valencia se la lleva Valencia, que llega a la final. Y la final contra, yo creo que el Barça tiene las de llegar. Y a un partido, pues, todo puede pasar, ¿no? La verdad es que el Barça, pues, como siempre, es un equipo fuertísimo, pero a un partido, pues, a jugarlo el 14 de febrero, también día de los enamorados, si no me equivoco, pues habrá que enamorarse del baloncesto. Raúl. Yo coincido totalmente con Onofre, en el sentido de, para mí, yo creo que incluso el rival a evitar era Vasconia. O sea, a mí Vasconia en los torneos cortos me da pánico, pánico, pánico. El Barça también, y el Madrid, evidentemente, también, aunque esté en un momento, pues, un poco bajo de forma. No deja de tener jugadores que tienen, que se entienda la expresión, los huevos pelados de competir y de ganar este tipo de torneos. J.C. Carroll, Jeffrey Taylor, Peyton Kings, incluso Avalde, Jules, bueno, etcétera, etcétera, no acabo. Va a ser un partido... Tavares. Va a ser un partido que, si Valencia quiere ganar, va a tener que calzar al que hizo en el Wissing en Euroliga. Esto es con un especial acierto de tus hombres altos, sacar a Tavares de la zona, sacar al Nostro. Y bueno, y a partir de ahí... Y que a Tubares tiene un muy buen momento. Y Tobi también. O sea, que a priori venimos en un buen momento. De fuera, justamente, es donde más fino... Tobi yo creo que está fino toda la temporada, de fuera, la verdad. Y Dublevich con el partido de hoy y fuera de la lesión, yo creo que sí que lleva un buen momento de forma. Un saludo para Fer, ¿no? Que fue el que está apoyando a Tobi. Hay una sorpresita, una sorpresita que supongo que dirán de cara a la Copa, pero Mike Tobi creo que sale en algún vídeo por ahí, con él. Algo hay por ahí. Estaremos a Tobi. Sí. Entonces, nada. Raúl, si habías finalizado ya. A ver, yo me voy a mojar. Yo también confiaba en Burgos. Es un equipo que, si tiene a Benítez y a McFadden enchufados, es que son una máquina de anotar. Voy a decir Burgos, voy a decir Valencia, voy a decir Vasconia, voy a decir Barça. Y por cambiar un poco con Onofre voy a decir qué pasa a Vasconia, porque Vasconia se carga al Barça. Y bueno, pues a ver qué pasa. Espero que la corta rotación de Vasconia pase factura, la hipotética final. Siempre decimos eso, ¿eh? Y que tengamos un partido tranquilo. Nunca pasa, ¿eh? Nunca pasa, cabrón. El guerrilla Henry parece que esté muerto y luego resucita 200 veces, cabrón. Yo también, en mi interior, yo creo que está Burgos por delante, pero para llevar la contraria me gustaría que pasara Tenerife para que la semifinal fuera Tenerife-Valencia y ganáramos a Chus. Yo creo que eso es el sueño del aficionado de Valencia. Poder ganar a Chus en unas semis de copa y que proteste todo lo que quiera y más. Yo creo que eso puede ser hasta bonito. Y luego yo creo que va a ser Vasconia-Barça, salvo que haya un partido malo de Vasconia y Juventud, que no es un mal equipo, con Tomic, Pau Rivas, Xavi López, Arostegui, pueda dar la campanada. Yo creo que el Vasconia, en principio, lo superará. Aunque siempre en la Copa hay algún partido sorpresa. Y luego Barça, yo creo que... Unicaja, unicaja campeón de Copa. Ya me estoy viendo... También me atrevió a un muy ramido, pero... Pero, joder... Por cierto, a todo esto hay que confiar que ninguno de los ocho equipos tenga un caso de COVID. Porque si es un caso de COVID... ¿A Murcia? Me parece que es Uca-Murcia que reemplaza al equipo. Si no es el día de antes, que si es el día de antes se le da al partido por perdido. Ah, esto no lo sabía. ¿Puedes explicarlo? ¿Puedes explicarlo? Según he leído, hay una... Han aprobado como que... Si se produce en caso de COVID en alguno de los equipos... Hasta un día antes... Hasta un día antes, como que impide jugar... O sea, se entiende como un brote. No como un caso aislado, sino como un brote que impida jugar. Sería Uca-Murcia quien reemplazaría al equipo con el brote. Y si se produce menos de 24 horas, me parece que he leído, antes del partido, lo que se le da es por ganado al equipo que jugaba contra. Esperemos que, lógicamente, no haya ninguna baja, ni de ningún jugador, ni de ningún equipo. Supongo que Sanem no llegará, porque fue positivo esta semana. Así que dudo que llegue. Y esperemos que tampoco salga ningún caso más en Valencia. Yo creo que... Si no se ha detectado a tiempo, pues bueno... Son circunstancias que nos puede... Que puede afectar a cualquier equipo. Y bueno, pues hay que estar un poco, entre comillas, preparado a eso. Lo que comenta... Comenta Alex Martín, que dice... Hay que fletar un alza de personas tosiendo con destino a Madrid. Pero que no se contagien, pero que tengan miedo y dicen... No, no, no vamos, que mira todos los casos que pueden haber aquí. Y Jaime también nos comenta que Mike Tobi, con novia española, creo que es de aquí de Valencia, si no recuerdo mal, si se nacionaliza sería un puntazo. Hombre, ¿cuántos años lleva aquí ya en España? Tres o cuatro, ¿no? A partir del... Te voy a preguntar, no sé en cuánto está el plazo sobre el cual pueden solicitar esa nacionalización. Depende de los casos, pero creo que a partir del quinto sí que se pueden pasar los papeles. Y si es interesado Tobi, por ejemplo, y quiere, pues yo creo que hay opción. Hombre, el tío domina ya el español. Sería... Yo coincido ahí con Jaime, creo que sería un puntazo que se nacionalizara. Lo que pasa es que no se sienta como cupo, ¿eh? Yo creo que no. No, no, como cupo no, porque tiene que ser de formación. Eso es. Pero no ocuparía plaza de extracomunitario. A mí lo que voy a decir me parecería injusto que nos pareciera, Tobi, bueno porque no es extracomunitario. Es decir, no, es que ese es el planteamiento. Es decir, no tengo un extracomunitario. A mí, Tobi, como otro jugador más, no me supone nada malo. Pero en cambio, si es extracomunitario, pues sí que me... Noto como que me está consumiendo o me está privando de una oportunidad mejor. Y dicho esto, tenemos que tratar también el tema de que se ha ampliado el número de cupos y de jugadores extracomunitarios. A tres, hasta a tres, a partir de la temporada que viene. Eso, sin duda, va a cambiar las concepciones de las plantillas. Sí, veremos porque serían en plantillas de más de doce jugadores, que tendría que ser un cupo más de formación, pero también un cupo más de extracomunitario. Entonces, pues, tres máximo y cinco, si no seis españoles. Creo que son cinco. Pero no cinco eran con plantilla de doce. Entiendo que tiene que ser seis en una plantilla de catorce. ¿Cinco? ¿Cinco también? Eran cuatro con plantilla de doce. Vale, 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 vale. Pues entonces, nada, a ver. Ya veremos cómo se organizan, si están todos de acuerdo también. Porque al final hay equipos como el Madrid que ya tenían o tenían tres plazas de extracomunitario. Entonces, sí que les permitiría jugar en liga con ese tercer extracomunitario que no podían hacer hasta este momento. Bueno, pero en ese caso hay equipos no tan grandes como el Madrid, como puede ser Vasconia o Valencia o el equipo español que estén en Euroliga, les supondría un claro salto de calidad y de rendimiento inmediato en Euroliga. Sí. En Valencia, evidentemente, no puede permitirse tener tres extracomunitarios y ir rotándolos en ACB. Entonces, esto yo creo que es una muy buena noticia para Valencia, que recordemos que se suele mover bien en el mercado de Macupo. Y por ese sentido, pues hay que tenerlo bien atado, sabiendo que son cinco, pero también poder optar a tres americanos o extracomunitarios, que están comunitarios, pues yo creo que es una buena noticia para este tipo de equipos. Sí. Pues nada, voy a decir también la porra al final, que creo que no lo ha dicho. Tenerife-Valencia, para mí, y Vasconia-Barça. Valencia tiene que ganar Tenerife, por sus cojones. Así que sería Valencia y por la otra parte del cuadro el Barça. Final Valencia-Barça y gana el Valencia con el MVP Mike Tobi. 25 puntos, 13 rebotes y ya está. Ya que sí. Yo solo quiero decir que la semana pasada dijimos 2-0 esta semana y hemos acertado. O sea, que para la semana que viene... Yo también quiero... Quizás hacemos el twist con la copa, que no nos sorprende. Ojo, domingo, ¿a qué hora? La de Ron... Yo tengo... Hay una de Gin Tonic de Ginebra en casa, por la mitad. Así que la otra mitad se puede gastar el domingo que viene. Ya que no celebramos nada en San Valentín, pues yo qué sé. Una victoria de copa no estaría mal. No celebramos nada en San Valentín. Porja. No, hombre, no. La copa, la copa. La copa, la copa. ¿Quieres comentarnos algo de eso, Borja? ¿De qué? No, de San Valentín no es broma. De San Valentín, pues aquí el soltero de oro, ¿no? Para otro tipo de twist. En lo que no. Pues nada, y lo que vamos a hacer es que hemos seleccionado momentos históricos de Copa del Rey. Más recientes sobre todo, pero también alguno más alejado en el tiempo. Y vamos a empezar, lógicamente, por la Copa del Rey del 98, con la leyenda y el maestro de Miki Bukovic a la cabeza, que es portada del programa de Racotaloncha también. Y nada, aquí está la primera copa que fue la primera vez que hacía la competición en Valencia. ¿La cabeza? ¿Sí? No. Ah, vale, es que me he girado un poco. Y aquí estamos, pues, un partido histórico. Yo creo que esto es magia del baloncesto. Y mira, aquí un Víctor Luengo con unos cuantos años de menos. Y esta fue la primera y única vez que el Valencia ha ganado una Copa del Rey. Cara de concentrados, eh. Mira, Alfred Yulbe, ¿no? Alfred Yulbe. Que este partido... Este partido no. Hay un partido en el que Alfred Yulbe salió con cuatro jugadores al campo. No me acuerdo si es este partido, si hay un momento de este partido, o es en otro partido, en las semifinales, creo, de la Copa del Rey. No me acuerdo. Y salió con cuatro jugadores. Eso es algo que a Bukovic le reventó y a partir de ahí le dejó de saludar. Es como... era una ofensa. Yo creo que también en parte era una ofensa. Pero yo creo que no fue por eso, Jorge. Yo tengo entendido que fue porque dejó a uno de Palomero. O de Palomero. Sí, que defendía... ¡Ouch! Defendía con cuatro, es verdad, sí. Sí, sí. Pero creo que este partido no es... No me acuerdo. La verdad es que me pillaba con cuatro años de edad. O tres o cuatro años de edad y no estaba presente. Nada. Aquí pues un poco yo creo que... Mira. Este... Yo creo que este momento es uno de los míticos. No sé si se escucha por ahí. Cuidado de triple de Turner otra vez. Todo el mundo lo que comentaba es que siempre tenía una variante defensiva que jodía al resto de equipos. Siempre tenía algo que te hacía ganar los partidos o que no se viniera arriba. Como Ponzi, ¿no? Como Ponzi, ¿no? Ahí veo a Alfred Yulbe cagao, ¿eh? Sí, yo creo que Ponzi no destaca mucho en esas variantes defensivas. Aunque sí que hizo una que me gustó mucho. En la Eurocup que ganamos contra Alba de Berlín. Que yo creo que salió... No salió demasiado allá, pero fue una zona... Que fue una zona un... No me acuerdo. Uno... Uno, dos, dos. Y en el primer pase cambiaban a zona dos, tres. Y en el segundo pase cambiaban a individual. Esa es una de las que me gustó y jodía Alba de Berlín y ganamos la Eurocup en parte a ella. Luego de este partido tenemos aquí... Este, ¿no? Una final de Copa, que esta no me acordaba yo realmente. Que es una contra Estudiantes. Yo esta no me acuerdo en absoluto. Y tenemos aquí ya con míticos como Bernad Hopkins, Berni Álvarez, Nacho Rodilla... Vamos. Tano Cabert. Tano Cabert. Sí, 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 sí. Qué bestia. Yo la verdad es que no... De esto ya sí que no me acuerdo, la verdad. Pero aquí había... Entre Bernad Hopkins y Tano Cabert. Ojito, ¿eh? Era Ruben Burgos por ahí. Hostia, esto antes no pasaba, ¿eh? Que te comentaran cuando estaban presentándose los jugadores, ¿sabes? Canal Plus. Hostia, Canal Plus. Y creo que aquí con Sixto Miguel Serrano comentando el partido. Sí. Leyenda de la narración deportiva para mí. Y aquí tenemos al quinteto inicial. Grandes. Nacho Rodilla. Hostia, este... Markovic. Entrenador también de... Fue entrenador de Tenerife. Nenad Markovic. ¿Por qué? Sí. Hace no muchos años. Hace tres o cuatro años. Cuando se fue Chus, ficharon a Markovic. A ver, Borja, que falta uno por salir. Aquí están. Ah, Nenad Markovic. Es que no lo puedo... Ah, perdonad. Sí, sí, sí. Ya han salido, ya han salido perfecto. Ya se ha visto. ¿Sí? Ah, ostras. Momento, momento, momento. Aquí se ve. Nenad Markovic. Y lo que pasa... Yo podría comentar en Twitch como comentando diferencias entre ese básquet y el que se ve ahora, ¿no? Yo encantado de analizarlo como se pueda, ¿no? Y no recuerdo este partido, pero ¿qué fue? 61-71. Faltando 24 segundos. No me he acordado de esta final, la verdad. Luego aquí hay algún partido... Que aquí hay un recopilatorio. Del 2009. Ah, no. Cuartos de final. Cuartos de final, es verdad. Con Spagia. De entrenador, ¿no? Mira, mira, el Mite, el Mite. ¡Hombre! Este es el primer año de Rafa. Efectivamente. Exacto, miradlo. Primer año de Rafa en Valencia. Van Nielsen. Samuel Williams. Aquí fue el germen del Valencia que luego fue el campeón de la Eurocupa el año siguiente. Sí, sí, no. Y me explico. Rafa, cuando... Bueno, él ha confesado que la primera temporada, cuando llegó, él vio un vestuario roto. Sí, sí, sí. Pero roto. Y yo creo que no señaló a nadie, pero vamos, yo creo que viendo esa plantilla todos sabemos quiénes son. A ver, pero... No hay más que ver los que son en ese año y los que se quedan el año siguiente, en 2009-2010, consiguen, pues, esa Eurocup del 2010, que sin duda yo creo que es un punto de inflexión en la historia de Valencia basca. Totalmente, totalmente, porque aquí, en la foto, aunque no se vea muy bien, creo que es Kosta Perovich el que está al fondo, Matt Nielsen, Florán Pietrus, Rafa y Samuel Williams. Entonces, fue cuatro de esos cinco se mantuvieron, sí, es Kosta Perovich, efectivamente, y con alguno más como Nando de Colo, porque al final Nando de Colo lo ficharon al año siguiente, y se hizo, hostia, un mate de Prigioni. Pocos se han visto en su carrera. Y, mira, Dusko sin su Duskoleta. Y, nada, al final sí que fue el germen porque se detectó ahí quién realmente no... La plantilla no estaba bien, con X jugadores, y al final, pues, mira, al año siguiente, con menos presupuesto, encima, se hizo una temporada increíble. Sí, sobre todo, ahí hubo un cambio de mentalidad de Juan Roach. Sí. Él venía de meter realmente dinero en esas plantillas que hubo, pues, esos años un poco de transición, medio muertos, y llegó un momento en el que dijo, yo ya, yo ya no voy a seguir metiendo. Y creo que esa plantilla 2009-2010 no es una de las más caras, sino más bien todo lo contrario. Una de las más baratas, sí, sí. Hubo un cambio de mentalidad de Juan Roach, de decir, pues, mira, no contra más dinero meto, va a ser mejor, necesariamente mejor. Y, bueno, es un poco el germen de la cultureta del esfuerzo que hay ahora. Ah, efectivamente. Y luego, esta final que acabas de poner, esta a mí me dolió especialmente. Yo tenía, era un equipo con un Faberani en un estado de forma brutal, con Justin Dolman, que para mí es el jugador más sobrado que he visto en la fonteta. Bueno, un auténtico plantillón. Qué lástima que el Barça, pues, al final acabara ganando. Ese Barça, ese Barça no tanto, pero también era bastante ciclón, ¿sabes? Porque tenía gente, pues, como, bueno, Navarro. Aunque ya no estaba en su plenitud, pues, pues no dejaba de ser la bomba. Luego también, Víctor Sada, que no metía ni un triple, pero defendía muerte. Había gente buena. Luego, Tomitz, pues, Tomitz con años menos. Pit Michael. ¿Qué decir de Pit Michael? ¿Sabes? Y sí que fue jodido. La verdad es que en ese equipo, pues, claro, tienes gente como, como Pau Rivas, Rafa, Dolman. Lo que pasa que a mí ahí lo que fallaba más era el base, yo creo. O sea, Miguel y Markovic. No estaban a la altura, creo, de algunos de ellos. No, pero fue, no recuerdo contra quién jugaron tanto los cuartos como la final, pero, pero, como las semis, pero, pero, no sé. Tengo el recuerdo de que el equipo, pues, dejaba buenas sensaciones. Sí que es verdad que, evidentemente, miras la plantilla y, pues, es mucho más floja de lo que estamos acostumbrados a ver. Pero es que también era otro Valencia. Sí. Era, es que ahora estamos mal acostumbrados. Es que, claro, mira, mira quién estaba ahí de juego interior. Faberani con Duby al 4 y Pietrus al 3. Casi nada, ¿eh? Porque Faberani en esa época venía de ir un poco rebotado de Murcia y tal, pero fue un jugador espectacular. Que no... Y a Faberani en esa temporada, bueno, ahí se fue a los Boston Celtics. O sea, jugó lo que jugó allí, pero... Sí, sí, sí. Y luego Duby, Duby que es un... Ahí era un chavalín que vino, pero con unos fundamentos de la hostia y una mano increíble. Pasa que ahí sí que es verdad que jugaba de 4 al principio, ese primer año. Y luego ya sí que empezó a jugar, a ganar un poco más de peso, de músculo y jugar al 5. También un Thomas Kelati, también un jugador muy bueno y en esa época también, por momentos, brillante. Xavi Pazhual. Y estaba ya Pau Rivas en este año. Pau Rivas estaba, el primer año de Pau. El primer año de Pau. Y luego, claro, Erasen Lorbeck, Bratoleson... A ver... Este Lorbeck prelesiones era la hostia en vinagre, ¿sabes? Entonces, nada, había... No era la mejor plantilla del Barça, pero bueno, Marcelinho Huertas también. A ver qué decir. Con Xavi Pazhual, Marcelinho y Tomic te ganaban partidos. Las cosas como son. Bueno, que es más, creo que esta fue la temporada que... Por una canasta en el último segundo de Marcelinho Huertas, jugando los 40 minutos, te ganaron. Efectivamente, este es el que hemos comentado del 2013. Y vamos con la final de 2017. Lo de Jeffrey Taylor, ¿cuándo es? Al final, la última jugada. La última, la última no es. Sí, sí, sí. ¿Sí? Vale, ahí está. Pues dejamos los últimos segundos, ¿vale? Pon un minuto o así. Pues sí, eso que tienes. Ahí, ahí. Esto no. Aquí. Sí. Esto no, pero... Aquí viene la magia del baloncesto. Esto fue increíble, la verdad. Esto fue... Yo estaba en casa viéndolo y estaba chillando por toda mi habitación, por toda la casa, ¿eh? Tito campo atrás, madre mía. Tito campo atrás. ¿Que este es el año del campo atrás o no? Yo creo que... Sí, sí, sí. Este era encima el año del campo atrás, ¿no? Con Andorra. Esto, madre mía. Grande Romén Sato. Es que esta no es, ¿no? ¿O sí? A ver. A lo mejor es un pelín antes de lo que lo hemos puesto. No, porque esta es cuando se la traga Van Rossum. Que ahí... Sí. Pero esta tiene que ser antes. Voy a... Ah, 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 ah. Aquí, aquí. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Vale. 95-91. Efectivamente. Ahora veremos. Esta, esta. Es que es tan... Es tan clara... Fue tan clara... Que fue una vergonza que no pitara antideportiva. Es que hasta... Hasta... Los comentarios dicen... Vaya faltón de Jeff Taylor. Y no pitaron antideportiva. Se cagaron en pitarla. Porque era... Era opción... Es que es clarísima. Cada vez que lo veo... Cada vez que lo vemos... Cada vez que lo vemos... Nada, clarísimo, ¿eh? No sé si habían cambiado la norma o habían sido... Habían decidido ser más estrictos. Pero esto, el año 2021, seguro... Yo creo que es antes. Sí, sí. No va a buscar el valor. Porque yo creo... Yo creo que no se podía revisar en esa época. Porque es que si no, no tenía ningún sentido. Es que es un faltón que... No, pero yo creo que sí que se podía revisar, ¿eh? Y no quisieron revisarlo. Claro que se puede. Vamos a... No, pero te estoy hablando de hace cuatro años que no me acuerdo si el VAR estaba establecido ya igual que ahora. Pero creo que... Porque los tres decidieron que era. Pero ni lo revisaron ni se cagaron en revisarlo. Y claro, de ser un 95-91 que ibas con dos tiros libres, la antideportiva y posesión... Pues nada, faltando esos segundos... Fue una pena, una pena. Una pena, pero bueno, al final... También fue una pena la EuroCup de ese año. Y ya, pero sí que ganamos la Liga. Y nada, y luego... Más decepciones que tenemos, porque la verdad... No... Alegrías pocas en Copa. Aquí tenemos al señor Mike Tobi con Tenerife. No me digas. Que nos pegaron un repasito importante. No me digas, porfa. Y San Miguel. San Miguel, Ponitska, Vasile Yadis, Abromaitis... Mike Tobi. Algo hizo bien en ese partido un tal Mike Tobi, ¿eh? Me parece a mí. ¿Tenemos las estadísticas del final? Mira, mira, mira. Qué grande, ¿eh? Pues te las... Te las intento sacar en algún momento. Mira, Chus, qué contento estaba antes de empezar. Pues la verdad es que no lo sé. A ver, este sí que fue un fracaso de Copa. Porque llegar a cuartos de final y perder contra Tenerife... No estaba ni en las peores quinielas, la verdad. La verdad es que voy a buscar el partido de Mike Tobi. Para que no salga nada más, lo voy a quitar un momento. ¿Recordáis este partido? ¿Algo? Yo no mucho, lo he borrado realmente. Yo me acuerdo que algunos de la peña lo vimos en un bar. Y fue horrible. Creo que sí. En un bar mítico que está por el centro. Que luego hemos... Algunos hemos tenido ahí. Sí, sí. Ahí palmamos como señores. Estoy viendo las estadísticas, ¿vale? Si me alargo, pues acabamos antes y ya está. ¿Vale? Pero creo que hizo buen partido Mike Tobi, ¿eh? A ver, un momento, un momento, un momento. No quiero alargarlo mucho. Luego lo editaré. Perdón, ¿eh? Perdonadme. Es que yo creo que hizo... Mike Tobi, 11 puntos, 12 de valoración. ¿Ese partido? ¿No hizo doble-doble? 6 rebotes. 11 de 6. Hostia, no hizo un mal partido, ¿eh? Ponitka, 14 puntos. Abramaitis, 15. Y por parte de Valencia, Tibor Place, 13. 24 de valoración. Y Eric Green, el amigo Eric Green, 14 puntos. O sea, 5 de 7 hizo Tobi. Y de tiros de 2. Luego en la final contra Madrid hizo 7 de 11, 14 puntos, 7 rebotes. Hostia, un 0 de 5 en tiros libres hizo contra Madrid. ¡Guau! Y nada. Luego ya los dos últimos años. Una derrota contra el Barcelona. ¿Qué fue? Primer año de la Viri. La verdad es que este año... No me acuerdo, la verdad. Ah, sí, fue la Copa que ganó Pesic cuando llevaba literalmente unos días en Barcelona. Y nos ganaron. Pero al año siguiente tuvimos la revancha. Un partidazo, yo creo que fue un partidazo del año pasado. El año pasado, efectivamente, en Copa. Y que ganamos al Barça. Luego perderíamos de forma un poco lamentable. Bueno, no lamentable porque el Madrid hizo un partidazo en Copa. Pero sí que fue duro. La verdad es que creo que perdieron de 23 o 25. Y este fue un partidazo, la verdad. Así que... Así que nada. Sí, por haber 4 de 4 en triples. Sí, tío. Hostia, que yo pensaba que nos iba a ganar él. El partido, la verdad. Pero bueno, ganamos. Así que... Así que nada. Esperamos que este año ganara algún partido más. Ojalá. Así que nada. Todos votamos a que gana el Valencia en Copa, ¿no? Por supuesto. Estamos lo deseando. No podemos decir otra cosa. Sí, que sí, Raúl, hombre. Joder. Sí. Además... Claro, que sí, coño. Pero es interesante la pregunta que queréis hacer de... Y si el Valencia gana la Copa pero queda fuera del top 8, ¿es buena temporada? Ojito, eh. Sí. ¿Sigue Ponzi la próxima temporada? Yo voy a decir una cosa. Si se gana la Copa y te quedas fuera del top 8, pero es que creo que el cómo te quedas fuera influye mucho. Si te quedas fuera del top 8 luchando hasta el final y de verdad teniendo opciones y consigues un título, tío, un título al final es que es para toda la vida. Al final entrar en el top 8 o no, pues te dura una temporada. Yo daría por buena la temporada y puede parecer de poco ambicioso, pero al final un título es un título. Sí. Yo creo que sí. Al final es una Copa que hace muchos años que no ganas. Claro. Y es muy complicado. Y también tengo claro que el partido importante contra el Madrid es el de Euroliga. Eso lo tengo clarísimo. Pero, oye... Hay que competir. Competir y jugar lo mejor posible. Y con eso tienes posibilidades. Hay que ir a por todas. Mira, si caes el jueves, pues depende de cómo caigas también. Obviamente no. Si caes de 30, pues será un fracaso muy grande. Si pierdes con un partido disputado y bueno, pues quién sabe. Así que nada, pues a disfrutar yo creo que de la Copa, que es lo importante de los partidos. Y nada, nos vamos despidiendo por aquí. Nos lo hemos pasado muy bien un sábado nocturno. Aunque yo ya estoy que ya no lo hazo muchas palabras bien. Pero bueno, nada. Nos lo hemos pasado muy bien. Así que un saludo a todos los que habéis estado en el directo. Jaime, Alex, Domènec, etc, etc, etc. Así que nada. Onofre, Raúl, nos despedimos. Un placer y hasta el fin de que viene. Esperemos con un título más para Valencia Basket. Seguro que sí. Esperemos hacer un buen papel en Copa y bueno, ya haremos un Twitch para celebrarlo. Ahí estamos, ahí estamos. Twitch la semana que viene celebrando la Copa. Un abrazo a todos. Hasta luego. Un abrazo. Hasta luego. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal Suscríbete al canal